SOMOS SOLDADOS CHILENOS REGUARDAMOS LA PAZ Servir a Chile no es una obligación, es un honor. Trabajamos duro y en equipo. Aunque arriesguemos nuestras vidas, aprendemos de nuestros errores. SOMOS UNO SOMOS TODOS SOMOS UNA NACION SOLIDARIA LUCHADORA SOLIDARIA DIVIS MBrushad RESCISSION SOMOS SOMOS DEVIO DIVIS DEVIO En cualquier momento y en cualquier lugar. Ejército de Chile, comprometidos contigo.